Este es el momento de escuchar algo diferente Este es el momento de que tus sentidos capten la mejor música Alterando tus sentidos Alterando tus sentidos Mezclando en vivo En las alturas de un strike Mezclando en vivo Toda mi vida Estos dedos me hacen daño, me enloquecen Y dale duro, y dale duro 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bienvenidos ahora No, no ¡Oh, hola! ¡We're coming! ¡Oh, hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!